Cuando tú te entregaste a mí, qué bonito Cuando yo, hasta mi vida te di, qué bonito Cuando aquí el gran amor, que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba dolor? ¿Quién pensaba traición? Si todo era bonito Te fuiste de mí, y más tarde aprendí, que de ti necesito Que critiquen de mí, porque lloro por ti, pero me siento bonito Cuando aquí el gran amor, que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba dolor? ¿Quién pensaba traición? Si todo era bonito Cuando tú te entregaste a mí, qué bonito Cuando yo, hasta mi vida te di, qué bonito Cuando aquí el gran amor, que sentimos los dos, qué bonito ¿Quién pensaba dolor? ¿Quién pensaba traición? Si todo era bonito Te fuiste de mí, y más tarde aprendí, que de ti necesito Que critiquen de mí, porque lloro por ti, pero me siento bonito ¿Quién pensaba dolor? ¿Quién pensaba traición? Si todo era bonito Si todo era bonito ¿Quién pensaba dolor? ¿Quién pensaba traición? Si todo era bonito ¿Quién pensaba dolor? ¿Quién pensaba dolor? ¿Quién pensaba dolor? Gracias por ver el video